Muy buenas a todos, esto es Gaming 00, yo soy Sackbert y hoy os voy a traer un capítulo un poquito más técnico de lo que está trayendo los de Fortnite os voy a explicar un detalle que es un poco complicado, que es el tema este de transformar, vale y lo vamos a hacer con una trampa, vale transformar implica coger cosas que vosotros tengáis duplicadas por ejemplo yo sé que tengo un montón de armas duplicadas aquí tengo un bate de béisbol, vale y si me dice 16 de 18, bien pero no me da trampa aún, veis que pone 400 puntos de esquemas pero no me dice que me dé trampa, vale entonces tenemos que seguir colocando cosas aquí veis que no me quedan duplicados pero si yo me vengo aquí, tengo un montón entonces vamos a poner esto 14 de 19 35 de 56 trampa poco común y si seguimos colocando a ver que por aquí tengo algún duplicado más que lo he visto antes era aquí no, aquí, en defensores colocaríamos por ejemplo este 54 de 56 y este 93 de 93 máximo, vale ahora voy a intentar aligerarlo un poco si yo cambiara ahora este me dice 34 si yo cambiara este, no, este no este por este y este volviera a colocarle el arma que había que era un arma azul me dice 55 de 56 veis, necesito colocar tres verdes tres verdes, un azul y un blanco con eso lo tenéis hecho entonces el la esta ahí está 93 máximo, vale con esto lo tenéis hecho si os fijáis es así de sencillo entonces me pide 500 puntos de investigación yo los tengo guardaditos para poder enseñaroslo le daríamos a transformar veis, me dice confirmar me dará 600 puntos de héroe 1500 puntos de esquemas y me transformará una trampa azul vamos a darle y me ha dado una dinamo de pared azul vale la dinamo de pared azul yo ya la tengo entonces como vais a ver yo tengo ya aquí mi dinamo de pared azul en trampas ahora la tengo duplicada vale entonces podréis venir ahora al libro de colección venir a trampas trampas de pared y ponerla aquí yo ya la he puesto porque esta es la tercera vez que me toca ahora que decir es que ahora no me vale lo que eso bueno pues podemos coger y hacer otro tipo de transformaciones podemos transformar la trampa que nos ha tocado veis no me llegan las personas en otro tipo de en un superviviente raro y 700 puntos de esquemas vale lo tendríamos hecho o podríamos transformarla en un arma cogemos la trampita 16 de 48 vale ahora cogeríamos por ejemplo esto de aquí 26 ya sabéis ahora tendría que colocar 3 verdes que por ejemplo podrían ser o otro azul por ejemplo podríamos poner otro azul o 3 verdes yo que sé bueno una combinación que nos diera los 98 puntos ahora veréis que a mí no me va a llegar para poder hacerlo que yo ya lo sé no me digas que no tengo más duplicados claro esto es lo que tiene hacer pruebas aquí no tengo ninguno más doblado este 80 de 80 veis y me pide 500 puntos de investigación pero yo solamente tengo 238 entonces tendré que esperar y entonces podré hacer una transformación de arma vale es así de sencillo llaves de transformación permanente lo mismo vale pues entonces con esto podéis ir variando las cosas que vosotros tenéis en vez de reciclarlas que es otra forma que os había enseñado ¿cómo podéis conseguir más cosas? pues muy sencillo hay algunos héroes veis por ejemplo este este no es es este bueno los trotamundos perdón que es que me estoy ahora perdiendo este de aquí un trotamundos tiene una bonificación especial a encontrar cosas yo me voy a ir ahora vamos a echar una misióncita rápida vamos a echarla aquí para que sea lo más rápida posible y os voy a enseñar voy a ir a saco a recoger cosas salvo que me salte una defensa de escudo que no voy a dejar tirado a la persona que sea vale es un montar el rayo podemos ir a recoger voy a pasar el tiempo de carga y veremos a ver si soy capaz de encontrar un montón de cocha de cocha un montón de cosas en poco tiempo bueno pues ya estamos por el mapa truquito para encontrar la mayor cantidad de cosas posible dedicaros a saco a explorar las cosas normalmente las vais a encontrar veis por ejemplo hay cosas que están ocultas por piedras en este caso son tornillitos vamos a hacer municiones sabéis que siempre hago todas las que puedo ahí tenemos unos bicharracos vamos a pasarnos a la escopetuca fuera de mi camino vamos ole triplete ahí ya han dejado de gritar muy bien así me gusta vale como veis detrás de donde menos lo esperéis os podéis encontrar pues pequeños alijos que os van a dar pues buenos recursos a ver no es ningún milagro encontrar unos tornillos y unas tuercas pero si veis que por ejemplo aquí he encontrado las furgonetas del large ya tenemos abierto el punto de la misión y aquí hay una casita fuera gordo creo un gordo el otro gordo fuera también hacer más municiones hasta tres mil balas medianas acordaros tres mil balas medianas cinco mil balas de las pequeñas mil cartuchos me parece que era si no recuerdo mal a ver ahora me deja buscar que no me dejaba buscar vale ahí me ha dado munición bueno fuera todo nos cargamos esto para que no estorbe después sabéis líneas de visión bien limpias siempre lo más cerca que haya de todo a la zona donde tengáis que construir vale vale bien de cosas vale ahí hay unas tiendas de campaña a explorarlas que hay bichos pues les damos de hostias que no se hubieran puesto en medio que poco me gusta ese arma vale y allá al fondo veo un poquito de construcción que es donde vamos a ir en cuanto acabemos de limpiar hay el troll el troll toma por troll toma otra esta te salvas vale cajita para mi estos mini eventos hacerlos siempre que podáis lo primero o sea flor azul y tal esto de aquí me lo han limpiado el compañero ese que había ahí bueno pues nos toca ir corriendo 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 la casita esta rota y explorarla acordaros el sonidito que tenéis que buscar este lo escucháis eso es que hay un cofre vale los cofres suelen estar en las zonas más inaccesibles yo suelo empezar haciéndome una escalera y veis cofrecito para mi y dentro pues ya veis trampitas un poquito de todo fácil no a más dificultad tenga la misión mejor es lo que vais a encontrar dentro yo he entrado en una misión para explicaroslo rápido pues lo que me han dado no era gran cosa eran unos lanzadores y un par de tontadinas pero oye nunca vienen mal que después hay que proteger la base y acabamos poniendo cualquier cosa que tengamos venga y ahora para salir de una casa cuando no esto pues hacéis un agujero y ya está bien más zonas como esta fuera fuera veis esto es una mina a tomamiento fresco y como tal es cierto que es una pequeña mina de recursos esta parte vais a ver que me va a salir bastante rentable tanto veis ahí por ejemplo me han dado una buena trampa y lo que tenéis que tener cuidado es cuando entréis en sitios como este yo voy a entrar totalmente a saco porque esta misión es un poquito baja para mí vale limpio hemos roto un arma son armas de las que voy encontrando por ahí y que son pues eso biodegradables para mí veis ahí estamos encontrando un poquito de todo acabar tantas misiones como podáis porque os darán llamas las llamas dentro llevan también un montón de supervivientes un montón de defensores que los podéis transformar o los podéis reciclar bueno ya sabéis cosas construidas del todo reciclaje cosas que sean engramas transformación facilito y sencillo vale esta parte de aquí lo que os digo siempre que encontréis una intentar limpiarla ya veis que los raíles dan metal las wagonetas dan metal usarán piezas los tornillos aunque penséis que tenéis lo suficiente nunca vais a tener lo suficiente ¿por qué? porque es munición ¿veis? a mí me está gastando ahora a ver es que no os lo puedo enseñar de ninguna manera veis me gasta madera metal y tornillitos entonces eso es con lo que hacéis las balas por esto tenéis que bajar aquí abajo porque encontraréis pues pequeños alijos como este que la verdad es que es una gozada ¿veis? yo llevo 31 de 40 de esta misión aunque sea una misión más baja de lo que yo debería me sigue contando para las misertitas estas secundarias bueno ahí estamos la cajita para mí nada nos andan explosivos de esos guarros aunque parezca que os habéis quedado encerrados no tengáis ningún tipo de reparo seguir farmeando que ya cuando acabéis os montáis una salida improvisada y todo arreglado ¿vale? parece que los compañeros además se lo están currando y estoy viendo que los objetivos van subiendo bastante deprisa ¿eh? ¿vale? bueno como habéis visto entre que yo he estado crafteando rampas he estado haciendo un montón de balas y que no me corto un pelo a la hora de no farmear al final me estoy quedando sin madera bueno lo que os quise enseñar en algún vídeo fijaros lo que me cuesta recuperarla vais a ver ahora mismo la potencia de farmeo de este personaje coger el fragmento de llama activarlo liaros a piñazos intentar siempre darle al circulito venga vamos muy bien ahí estamos ahora va a soltar el rare venga nos vemos ¿veis? y esto es todo lo que podemos recoger ahora mirar como está subiendo lo veis ¿no? vale fragmentito no puedo llevar más fragmentos bueno eso es bueno llevo dos ositos hay habilidades que os permitirán cargar más fragmentos con el trotamundos buscarlas si jugáis habitualmente un trotamundos cada osito que le podáis aportar a la defensa del equipo es unos segundos en los cuales tenéis una fuente de daño adicional y muy potente vamos para mí es de las habilidades más potentes que hay en el juego aquí no había una leche me han tangado un poco ¿no hay nada escondido? pues lo reviento todo esto lo voy a dejar demolido vamos a aguantar aquí atrás fuera listo y lo que os digo explorar explorar con un trotamundos explorar como animales ya veis llevo ya casi 700 de de piedra 400 de madera seguramente acabaré veis insignia de exploración con el ninja por ejemplo podéis explorar aún más deprisa pero no tenéis esa capacidad de ir acumulando recursos que yo luego volveré a la zona de mira 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 cobrecito del bueno para hacer ermitas que yo tengo que reponer porque tuve una misión muy mala tanto aleatoriamente con gente y la estoy pagando aún que yo tenía un montón de municiones guardadas tenía de todo hecho armas potentísimas y bueno esa misión fue uff me dolió mucho os lo digo a ver aún no pasa el primer día y como veis yo ya tengo la piedra casi a reventar va siendo el momento una casa completa para mí en serio a ver el ruidito aquí ha habido alguien cochino se ha llevado lo bueno y lo que no ha querido lo ha dejado eso no hay que hacerlo hay que llevarse todo bueno ahí aún ha caído alguna cosilla esto es lo que no me gusta un pelo que hay veces que no consigues cogerle el punto mira que aún hay vale piedra veis que ya voy a tope a ver es que hay veces que estas habitan estas casas pero no es el caso esta no va a tener esto no lo puedo romper es el botiquín de la misión si algo no se puede romper es porque hace falta para una misión si no lo podéis transformar todo en recursos para llevaros veis más trampas luego iré a la base a la hebilla tablón que ya estoy montando la hebilla tablón que prontito espero poderos la enseñar y vais a alucinar porque esta vez me he puesto en plan constructor original y he decidido hacer algo muy raro y ya sabéis que cuando me pongo a hacer cosas raras se me va pues esta vez se me ha ido pero más de lo normal vale los que me preguntan bueno os preguntáis que narices es eso que ha dicho de los hitos es esto ah bueno este no tiene los hitos este tiene el el pirulo cago en la leche es un pilón de descarga entonces eso lo tiras en medio de un montón de bichos y los fríes vámonos a ver aquí hay algún recursito interesante si narices pasa aquí fuera que hacen mucho ruido ahí va eso lo tenía que haber buscado no haberlo roto y esto también es que no me da el target a la primera eh cago en la leche han arrancado el evento y estoy en Narnia pero esto lo busco esto no sé si es que yo no estaba atento o que no han avisado pero a mí me ha cogido pero que le están dando a la furgoneta que vamos a palmar la misión pero porque han arrancado si no la van a defender es que no me lo creo eh han arrancado la misión sin estar preparados es que os lo juro que he tenido que pegar los trancazos a las cosas porque me estoy poniendo de una mala uva estamos llegando ya estamos llegando ahí pero que 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 leches están haciendo aquí que es esto por favor esto es con lo que pretenden defender a que menos que ponerle un recubrimiento vale este es el lado que parece que nos van a atacar con eso yo creo que valdrá y aquí ahora me voy a adornar que queréis que os diga a ver están entrando por este lado todo el rato que han hecho aquí que han puesto unas vallas que han hecho unas cosas muy raras vale y ahora aquí esto así vale pues con eso yo creo que sobra no voy a construir más la verdad es que me voy a guardar los recursos un poco más de blue glow pues un poco más de blue glow ¿no? yo voy a poner mi trocito ahora a picar por aquí mismo ya total parece que no tienen ningún interés en subir los bonificadores pues no voy a ser yo el que los obligue de hecho me voy a subir ahí arriba que aún veo recursos a seguir ¿sabéis que yo tengo la manía de dejarlo todo completamente pelado? activa la furgoneta bueno parece ser que alguien se ha puesto a construir por fin o sea yo normalmente lo que suelo hacer es esperar que alguien construya y luego sí que tengo el detalle de hacer esto o sea esa construcción ahora aguanta el doble y esta construcción ahora aguanta el doble a mí la verdad no me supone mucho coste porque es un poquito de piedra que yo puedo ir recogiendo ahora en un momento de hecho si no lo hubieran hecho la tontería que han hecho de arrancarla hacia traición pues seguramente yo hubiera venido aquí con mis 999 de piedra y hubiera hecho eso en toda la zona y esto otra cosa veis hay otro trotomundo que si me hubiera avisado pues hubiéramos empezado a pegarle a la llama a los dos a la vez iríamos mucho más rápido le hubiéramos sacado más bonus y esto que estamos recogiendo ahora los dos aquí mano a mano pues sería mucho más vale vale eso está ahí seguro vienen de este lado mira me puedo hasta adornar sacar el riflecito de francotirador y ir limpiando y esto porque narices lo mantienen y lo único que conseguimos es que nos vengan de otro sitio distinto ahora veo un montón que vienen por este lado ¿por dónde están viniendo? míralos que cochinos por la espalda por la espalda ya os vale toma a tomamiento fresco vale están apareciendo ahí atrás me voy a quedar aquí arriba apoyando con el rifle y de vez en cuando voy a ir vigilando ¿veis? por ahí a la espalda ha aparecido otro que se va a llevar un puñetazo pero de los de impresión toma en toda boca a ver me preocuparía lo único a lo mejor que saliera alguna abominación de de estas tochas que te cagas vale aquí ha salido otro grupito vea aquí les voy a plantar para que veáis lo guapo que es la robotorretita yo creo que con eso sobra uno menos aunque ahora queda uno venga va robotorreta aguanta hasta que llegue este por aquí hay uno se ha quedado atascado o algo ah que es una cochina de estas fuera vale hemos dejado la robo ahí se ha desaparecido ya vale atentos siempre al minimapa veis por aquí prontito va a aparecer uno ese tenía hay uno que se había hecho amigo del o algo muy bien están cubriendo bien ya veis que no voy a estar viendo vamos a tener unos grandes números pero vamos a cumplir la misión sin problema quedan 40 segunditos ya veis que hemos cerrado lo justo tampoco hace falta mucho más 30 segunditos yo me voy a farmear que eso está vendido y necesito recursos para mi base de villatablón bueno pero una cosa es que esté farmeando y otra cosa es que pase completamente de hecho aunque estáis farmeando os podéis cargar de un momentito todo lo que hay por delante y ahí tenemos misión cita terminada un montón de recursos para meter en la base cita de villatablón y un poquito os he explicado lo que hago yo para conseguir las cosas chicos espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo recordar ítems terminados se reciclan en gramas o como los queráis llamar planos los convertís unos en otros así podéis obtener pues los que os hagan más falta chao chicos y nos vemos en el siguiente títulos 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 Gracias.